Hola que tal amigos aquí MRSOTU3333 en esta ocasión les traigo la canción de yo fui el elegante de los nuevos ilegales pues bueno ya saben si les gustan los tutoriales dejemos un like si nos sirve bastante la verdad suscribanse para que vean nuestro vídeo subimos más o menos cinco vídeos por semana a veces más a veces menos dependiendo de cuánto material tengamos también recuerden que por ahí tengo la pantalla del patrón donde nos pueden apoyar les dejamos el link en la descripción del vídeo junto con todas nuestras redes sociales por ahí para que nos sigan y también tenemos mi segundo canal MRSOTU MUSICA les agradecería si van a suscribir pero bueno la canción está en tono de la usa tres tonos solamente la primera que es la la segunda que es mi y fa sostenido menor cuando diga menor es fa sostenido menor y vamos a estar haciendo ese cambiocito de que es mi fa sostenido sol sostenido y la ok en los cambios son bien sencillos primera menor y la cual primera menor y luego segunda vamos a estar haciendo eso mucho eso en la parte del coro en la parte del coro mejor dicho y luego al principio vamos a estar usando la primera y la segunda y la otra vez primera ok ahorita vamos a empezar cuando empieza vamos a empezar para para dará para dar a primera parán para más para menos parán 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 para el cambio y otras veces para dar a para Microsoft salen a mejorar y otra vez a ella empezamos aprendí a hacer guerrillero de este leve en menor por la magisterio y fue creciendo, primera y fue creciendo y se puso a tirar en la tornado, menor, en la tornado lo veían pasar segunda, por toda la ciudad primera, la rosca en lugar se fue a alivianar, menor se fue a alivianar todo fue cambiando vamos a hacer el cambio, fue cambiando para bien, también para mal, cayó su papá ay, menor, cayó su papá de aquel niño blanco y otra vez vamos a hacer los cuatro golpes y otra vez se metió alrededor el chavalo fue un soldado menor en las villas del vago, cuerno cortito, primera cuerno cortito el tostón y su pal el guacamole, menor el guacamole para remangar segunda, activo al patrullar, primera activo al patrullar, listo para pelear, en cualquier lugar menor, puro pa' delante ay, otra vez los golpes puro pa' delante dejen su bola letra mi lealtad primera, para el chulibán y el chapo guzmán menor yo fui el elegante ay, los cuatro golpes yo fui el elegante y empieza pa' la, pa' la, pa' la, pa' la, pa' la, pa' la menor pa' la, 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 pa' la menor Terrenando menor, terrenando, empieza la menor, terrenando nos vieron los guachos, así empezó, primera, así empezó la perse, otra vez, así empezó aquella persecución, le piso a la menor, le piso a la Highlander del terror, segunda, Guamuchil presenció, primera, lo que aconteció, que el carro quedó menor, todo balanceado, los cuatro golpes, todo balanceado. Le corrió primera y así la libró, nada les pasó menor, salieron intactos, igual, los cuatro golpes, salieron intactos, Mocorito, ya saben que ahí seguimos en primera, Mocorito transitando por la rosca menor y por Badiraguato, en la mochila primera, mire mi final, caen los del ancla y empecé a trenzar, ahí igual, dos era menor, caen los del ancla menor y empecé a trenzar, Segunda, luego otra vez empezamos. Dijo el señor Guzmán, primera, vamos a escapar, falla general menor, yo aquí los distraigo, ya saben los cuatro golpes, yo aquí los distraigo, primera, hay pa' más, les voy a atorar, el olor y el ray menor, cayeron peleando, cuatro golpes, ya saben. Bueno, el último párrafo antes de que me interrumpiera, el último párrafo es igual. Compa Coragüen, amigo, y los del palma, ahí el menor, y los del palma, compa Colocho, adiós, ok, ya me había confundido. Compa Coragüen, amigo, y los del palma, el menor, compa Colocho, adiós al chicho, primera, adiós al chicho, también a Luisón, los veo volando menor, los veo volando de aquí donde estoy. Segunda, y otra vez viene la parte fuerte. Fue mucha diversión, primera, fue mucha diversión, la viví al millón, siempre fui de acción menor, y el neto lo sabe, hay golpes, y el neto lo sabe, pa' lo que encargo al becerro, fue mi adoración menor, yo fui el elegante. Ahí otra vez van los cuatro golpes, pa' lo que encargo al becerro, fue mi adoración menor, yo fui el elegante. Y otra vez, pa' lo que encargo al becerro, fue mi adoración menor, yo fui el elegante. Cuando acaba, acaba con los cuatro golpes. Y acaban por la primera, igual, como saben, ya saben que después de que hacemos los cuatro golpes, nos vamos de segunda a primera. Y pues bueno, ojalá les ayude, ojalá les sirva por este tutorial, ya van varias personas que me han pedido esta canción. Y pues bueno, ya saben, dudas, preguntas, peticiones, me las pondrán en los comentarios de este video, o manden un mensajito por la página de Facebook, ya saben que mi página de Facebook, que mi página de YouTube, se llaman igual, MRSOTO333, saludos.